PEGI 18 Aquella fatídica noche comenzó con una fastuosa celebración y terminó con una horrible tragedia. Así fue como yo entré en escena. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así, detective? Todavía no me lo creo. Me gusta su estilo. El que no tiene miedo... Porque... Él es el miedo. ¿Acaso te crees que no sé de dónde viene nuestra fortuna? No tienes la menor idea de los sacrificios que he hecho por esta familia. No se confíe. Algo me dice que esto no acaba aquí. Es hora de que descubras tu destino, muchacho. Reconozco su mirada en ti. Pero tú eres diferente. Tú eres el elegido. No se confíe. 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 No se confíe.